Lo primero que hemos pedido es que el Gobierno de España garantice que va a hacer una compra centralizada de todos los bienes que son imprescindibles para el servicio sanitario en estos días, que no es algo que cada comunidad autónoma tenga que hacer de forma aislada y singular a lo largo del mundo, sino que el Gobierno, que tiene el Ministerio de Exteriores, dispone de las embajadas y dispone de medios y recursos, tendría que dar garantía para que estos bienes estén a disposición de todas las comunidades autónomas y de sus servicios sanitarios. Y la segunda cosa que le hemos pedido al Ministerio de Hacienda es que pongamos de manifiesto que el principal impacto en términos de gasto como consecuencia de la crisis del coronavirus recae sobre las comunidades autónomas, recae sobre la sanidad, recae sobre los servicios sociales, recae sobre los gastos en materia de empleo y por tanto que cualquier recurso adicional que se pueda disponer por cualquier mecanismo europeo y nacional tendría que centrarse en financiar a las prestadoras de los servicios, en este caso de crisis, que son precisamente las comunidades autónomas. Para nosotros no nos vale solo con que se haga un anticipo de lo que ya se nos debe, lo que tiene que hacerse son cantidades adicionales por un gasto efectivo adicional que vamos a tener las comunidades autónomas. Gracias por ver el video.